El presidente de la República recibe el saludo de las tropas y se va a dirigir en estos momentos al Palacio de Gobierno donde estará recibiendo la invitación de la Comisión Multipartidaria de Anuncio para que posteriormente se dirija al Congreso de la República y emita su mensaje a la nación. Detrás del jefe de Estado, por la parte posterior, también tenemos a los ministros de Estado y en estos momentos le vamos a dar la alternativa a nuestra compañera María Elena Guayasco quien se encuentra muy cerca de él en el marco de este centro histórico. Adelante María Elena. Gracias. Efectivamente ya observamos desde nuestro punto de transmisión al jefe de Estado dirigiéndose a Palacio de Gobierno. En estos momentos está caminando por el Girón Carabaya, a pocos metros de llegar al Girón Junín y de ahí caminar hasta el Palacio de Gobierno. En estos momentos observamos al mandatario y detrás de él a los ministros de Estado. También observamos a la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Todos. Mientras tanto, la banda de música de la Marina de Guerra del Perú le rinde homenaje al mandatario con la marcha de banderas. En estos momentos vamos a dar pase a Gustavo que se encuentra en Palacio de Gobierno. Adelante Gustavo. Gracias María Elena y con este marco de peruanidad al ritmo de la marcha de banderas interpretado por la banda de músicos de la Marina de Guerra del Perú y con el ruido estruendoso que genera la salva de 21 camaretazos. Saludo al presidente. El jefe de línea le pide al presidente la autorización para retirar a las tropas. El permiso ha sido concedido y el presidente de la República en estos momentos hace su ingreso al patio de honor de la Casa de Gobierno. En este momento vemos que está acompañado por la primera dama Nadine Heredia y también hay un cuerpo de seguridad que acompaña al jefe de Estado hasta las escalinatas de la Casa de Gobierno donde esperará a la comisión de anuncio que está integrado por siete parlamentarios. Ya hemos tenido conocimiento que son Josué Gutiérrez, Rolando Riategui, José León, Mesías Guevara, Virgilio Acuña Peralta, Luciana León y William Monterola. Señor presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, la Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escuelta del presidente de la República, hoy lo recibe. Ha sido el recibimiento del escuadrón del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escuelta del presidente de la República, que lo ha esperado en las escalinatas de Palacio de Gobierno y el presidente en el interior de la Casa de Gobierno esperará a la comisión de anuncio parlamentario que hemos señalado hace unos momentos para que...